Gutiérrez, abrirá que está Sandoval, solo Sandoval, va a parar la pelota, atención, Sandoval, de primera para Paragua, Paragua y Sandoval, lo tiene Matías, Sandoval, GOL, Arias, GOL, GOL, Arias, GOL, 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 del verde, del verde, del verde, del verde, del verde, del verde. Tuzengo, carajo, lo más, centro de Matías Sandoval, estaba solo, estaba solo, y el comandante Arias, Javier Arias, pone Tuzengo 2, acá sus ojos.